Música Muy queridos amigos Hay un acontecimiento famoso que quedó estampado que es una manera como los acontecimientos a veces se recuerdan en una frase que ha recorrido los tiempos Todavía hay jueces en Berlín Un campesino en Alemania estaba siendo maltratado por un gran señor era una época posfeudal pero donde el feudalismo no había terminado del todo y en medio de la controversia el campesino le dice Todavía hay jueces en Berlín Donde hay jueces hay derecho Donde faltan los jueces el derecho desaparece Usted querido, queridísimo amigo que me escucha puede ser propietario de su automóvil propietario de su casa propietario de su teléfono celular es propietario ¿Y por qué se siente propietario? Porque sabe en el fondo de su conciencia que si alguien se atreve a desafiar su derecho de propiedad usted va a donde un juez y le pide socorro y el juez teóricamente es la fe en la que usted descansa le va a reconocer su derecho El que tiene un derecho es porque tiene un juez que lo hace valer La persona que está siendo procesada la persona que está siendo perseguida tiene un juez que revisa su causa y si el juez que la está revisando se está comportando de mala manera hay un juez que lo proteja un juez de segunda instancia o un juez en casación siempre hay juez donde hay un derecho el que no tiene juez no tiene derecho esto lo estamos diciendo a propósito de una persona para nosotros y hay que repetirlo y lo decimos con toda claridad el colombiano más importante de muchos, muchísimos años en Colombia Álvaro Uribe Vélez no tiene juez hagamos una presentación bien sencilla del tema ¿la Corte Suprema de Justicia es juez de Álvaro Uribe? por supuesto que no ya dijo que no era juez dijo que no era juez pero lo dejó encarcelado esa es una contradicción en los términos sí pero está encarcelado Álvaro Uribe Vélez por un juez que ya no es juez lo manda a la Fiscalía General de la Nación y dice tome pues el expediente Fiscal General de la Nación porque usted tiene que ser quien adelante la investigación contra Álvaro Uribe ¿qué dice el fiscal? yo voy a adelantar la investigación pero yo no puedo decidir sobre la libertad de Álvaro Uribe luego no soy juez de Álvaro Uribe en el caso vaya entonces donde el juez de garantías entonces el presidente Uribe se va donde el juez de garantías para que resuelva su tema el tema de su libertad no está discutiendo otra cosa no está discutiendo el fondo del asunto ni si Cepeda se reunía con el bandido ese Monsalvio no se reunía con él el presidente Uribe nunca hizo tal cosa porque es un hombre de honor y es un hombre esencialmente honorable y recto pero ese es otro tema él lo que está discutiendo es su libertad y dice ¿por qué estoy preso? necesito un juez que diga si yo me tengo que quedar preso y cuánto tiempo y qué le dice el juez de garantías a que no sabe no sabe porque hay una discusión y si la ley 600 y si la ley 900 y la ley 904 o la que sea y entonces eso lo tengo que mirar y lo voy a mirar el próximo martes pero eso sí si la juez decide que es competente entonces inmediatamente vendrá el recurso y eso pasará válganos Dios a la Corte Suprema de Justicia más repartos más demoras la Corte discute la Corte espera y no hay juez el presidente Uribe es el único ciudadano colombiano que no tiene juez no tiene dónde quejarse no tiene dónde proponer un recurso porque donde lo estaba proponiendo le dijeron que esperara porque no sabían si eran o no eran competentes señores esto es de una gravedad infinita se refiere a un hombre que le dedicó su vida a Colombia que la sacó del hueco donde estaba sumida en medio de una ola de violencia y de sangre espantosa medio país estaba en manos de las FARC el presidente Uribe la salvó de todo aquello y le devolvió a los colombianos la paz y redujo la superficie sembrada de coca de 140 mil hectáreas a 48 mil hectáreas y le devolvió a la nación la sensación de que aquí se podía trabajar y vivir y creció la economía vino la crisis del año 2008 y 2009 y la superó y de qué manera mejor que ningún otro país y entregó un país pujante un país conocedor de sus posibilidades internas un país optimista con una pobreza que caía en todos los frentes y con todas las medidas que se le pudieran hacer Álvaro Uribe fue el gran presidente de Colombia y eso es lo que ha reconocido agradecido el que lo recuerda y el que lo vivió y ese hombre no tiene juez es decir ese hombre carece de derechos el preso del hubérrimo es el único colombiano que no tiene juez eso pasó alguna vez si pasó alguna vez pero en una novela es el proceso de Franz Kafka que nos lo recuerda con frecuencia a nuestro compañero de trabajo de Marco Ordova un libro que le recomendamos un hombre que de pronto se ve perseguido por la justicia y no sabe por qué por jueces y no sabe quiénes son quiere hablar con ellos y no los encuentra y finalmente finalmente viene el desenlace que ustedes puedan imaginar no se los digo para no dañarle el libro a los que quieran leerlo movidos por esta circunstancia el proceso de Kafka y el proceso de Álvaro Uribe Vélez se parecen exactamente en lo mismo que no hay un juez conocido que respalde el derecho de alguien este caso el derecho de Álvaro Uribe Vélez que es el único colombiano que no tiene juez un juez de Álvaro Uribe Vélez de Álvaro Uribe Vélez